Amado Padre Celestial, Soberano Absoluto de todo lo manifiesto e inmanifiesto, Tú eres el Creador de todo lo bueno y santo, de todo lo perfecto. Te agradecemos tu infinita bondad, tu amor perfecto derramado en todos tus hijos, en todo lo creado, y tu gracia misericordiosa que nos permite evolucionar hacia la manifestación a imagen y semejanza de tu esencia. Aquí y ahora te invocamos, amadísimo Dios Todopoderoso, Adonai nuestro Señor, Padre y Soberano, para que nos guíes hacia dicha manifestación, otorgándonos el don de la humildad, la mansedumbre y el discernimiento para cumplir tu magnánima y santa voluntad, compartiendo con toda tu creación y todos tus hijos el amor que has depositado en nuestro corazón, parte de nuestra esencia divina que se completa con tu sabiduría y con tu voluntad. Que tu amor, tu voluntad, tu sabiduría, nos sostenga en los momentos de tribulación y que nuestra victoria en la manifestación del amor divino y la verdad divina, que sólo a ti pertenecen, sea tu victoria. Te agradecemos, porque esto está cumplido para el bien de toda forma de vida, conforme a tu ley y a tu voluntad. En gracia divina y amor divino manifestado decretamos, yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Amado Padre Celestial, soberano absoluto de todo lo manifiesto e inmanifiesto, tú eres el creador de todo lo bueno y santo, de todo lo perfecto. Te agradecemos tu infinita bondad, tu amor perfecto derramado en todos tus hijos, en todo lo creado, y tu gracia misericordiosa que nos permite evolucionar hacia la manifestación a imagen y semejanza de tu esencia. Aquí y ahora te invocamos, Amadísimo Dios Todopoderoso, Adonai nuestro Señor, Padre y Soberano, para que nos guíes hacia dicha manifestación, otorgándonos el don de la humildad, la mansedumbre y el discernimiento para cumplir tu magnánima y santa voluntad, compartiendo con toda tu creación y todos tus hijos el amor que has depositado en nuestro corazón, parte de nuestra esencia divina que se completa con tu sabiduría y con tu voluntad. Que tu amor, tu voluntad, tu sabiduría, nos sostenga en los momentos de tribulación y que nuestra victoria en la manifestación del amor divino y la verdad divina que sólo a ti pertenecen, sea tu victoria. Te agradecemos, porque esto está cumplido para el bien de toda forma de vida, conforme a tu ley y a tu voluntad. En gracia divina y amor divino manifestado decretamos, Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Yo soy la victoria divina manifestada en todo lo que soy y en todos los rincones de la tierra y la creación. Yo soy la voluntad divina manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy la voluntad divina, amor divino y sabiduría divina en perfecto equilibrio, manifestándose conforme a la ley divina y a mi plan divino y al mandato de Dios Padre Todopoderoso. Yo soy gratitud eterna hacia Dios y hacia todos mis hermanos en la luz. Adonai, Adonai, Adonai Elohiméi. Amadísimo Adonai, manifiéstate en todos tus hijos que te sirven con amor divino y que tu reino se manifieste en la tierra con amor perfecto, sabiduría perfecta y tu voluntad que es magnánima, perfecta y victoriosa. Esto está cumplido como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén, amén, amén. Gracias Padre. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.